Hola amigos, bienvenidos a GeekCope, bienvenidos a ARK, en esta ocasión pues sí, ARK CRYSTAL AILS, ¿Por qué? Porque considero que esta expansión es de lujo para probar lo que vendría siendo la razón del vídeo que ya lo habéis visto. ¡Ah! Incluida una pequeña mini yo pelona allí, ¿Vale? La verdad es que no sé por qué salió pelona, básicamente porque yo tengo el pelo largo y si veis el rayo verde de atrás es que yo me acabo de matar ahí, a propósito, obviamente, porque no solo se puede pillar la skin, lo que vendría siendo la dermis, más que skin la dermis, la dermis de los dinos, también se pueden pillar la dermis de los... personajes de los pejotas, ¿Vale? Si vemos aquí, ya tenemos pues varios ejemplos, ¿Ok? Tenemos aquí la dermis de este wyvern, primero aquí, y después aquí. Aquí, tenemos la dermis, tenemos todo el equipamiento, pero tenemos otras dos dermis que vamos a ir probando, básicamente, la para que veáis en grande, porque en grande mola más. Ok. Vale, vamos a probar nosotros mismos, el personaje. Bueno, antes que nada, para poder fabricar esto necesitamos básicamente, y venir aquí, activar lo que vendría siendo, yo suelo activarlos todos, pero básicamente esto es algo típico de extinción. Ok. Entonces, lo que vendría siendo la herramienta en el nivel 10, ¿Ok? Está aquí, la herramienta de taxidermia. Y después, si veis, al mismo nivel, podemos desbloquear la base pequeña de taxidermia. Y los máximos, y los niveles siguientes, veis que es el 21 y el 32 respectivamente. Básicamente, llevan los mismos materiales, obviamente con distinta cantidad, y el último, que es el más grande, lleva lingotes de metal, 50. Yo ya las fabriqué todas, si acaso podría fabricar de ejemplo, una pequeñita, esta no la voy a volver a fabricar, esto cuesta muchísimo material, y esto de pronto tampoco llegue. Pero bueno, ya tenemos los tres ejemplos y tampoco, tampoco importa. Vale, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos primero, primeramente, a pillar cualquier bicho por ahí, ¿Vale? Vamos a pillar nosotros esto primero, ya lo vendremos y lo pondremos. Vamos a pillar, vamos a poner nuestra indumentaria. Y vamos a dejar todas las dermis aquí, las que tenemos de momento. Entonces, venimos aquí y vamos a ir a buscar. Vamos a ir a pillar cualquiera de por ahí. En Gladys, estupendo, tienes una puntería genialísima. Insisto en la puntería. Fijaos, todo lo que le he quitado. Vale. Ojo con las carbones compatriotas. Tengo aquí la herramienta, me la dejé también. No me puedo creer que no tengo la herramienta. ¡No! ¡No! Me encanta. Muchas gracias. Ok, ya tenemos a una... No es la gran. La gran, gran. De hecho, es una carbonebis bastante fea. Pero... Lo que nos interesa es que vierais cómo se puede matar un animal y con la herramienta pillar la dermis. Entonces, ya la tenemos aquí. Dermis de carbonebis. Nos dice el nivel. Entonces, vamos a pillar que es la menos vistosa. ¿Veis? Así se ve una carbonebis, la dermis de una carbonebis. ¿Vale? Entonces, esta la podemos poner con las demás e ir poniendo todas las que tengamos. Esta es de nivel 25. Todas las... Es el tamaño de la dermis se adapta a las bases. ¿Ok? Por ejemplo, la pongo aquí y ya tenemos una carbonebis más pequeñita. Quitamos aquí. Aquí. Y también tenemos a una mini carbonebis. Lo que me estoy fijando... En que no me había percatado que por lo visto también se le puede poner la montura y un disfraz. ¿Cuál es esta? Vale, esta es la mía. Ok. Ya tenemos la carbonebis. Por ejemplo, vamos a poner... ¿Cuál ponemos? La menos espectacular. Esta. La de la titanoboa que la pillé por pillarle. Ya está. ¿Veis? Es impresionante. Y lo mejor de todo es que no la probé con la carbonebis, pero se le puede cambiar las poses. Mientras mantienes pulsado el E y le pones siguiente pose. Vale. ¡Qué mal rollo! Esto es literalmente estás muerto, ¿vale? Con dos mordidas te dejo tieso en el piso que no te puedes mover. Y después con otras tres... Ya está. Hasta luego. Vale. No tiene la gran cosa. Vale. Vamos a pillar esta. Es súper impactante. No por los colores, sino por lo que es el animal en sí, ¿vale? Es increíble. En tamaño grande, la plataforma es grande. Prácticamente es el mismo tamaño que tiene la mantis en la... En la realidad, ¿vale? Con la que te puedes encontrar. Es una pena que este animal no se pueda tamear. Por lo menos, hasta donde yo sé, no hay el alimento de ella. Lo que voy diciendo es esta expansión. Creo que es únicamente en Ragnarok y Scorched Hearth. Vale. En fin. Creo que a esta también se le puede poner algo en las manos. Lo que no sé es... No. Yo creo que va a ser más bien espadas y todas esas historias. No. No. Vale. El otro súper guay es el... El uno de los Wyber. No. No. Este. Este. A ver. Este es el 200. Vale. Este Wyber. Lo pillé, lógicamente, en la... Donde las torretas en el desierto. Si no, no lo pilló ni de coña más siendo un nivel 200. Este tenía creo que 8000 o 8000 y pico de vida. 9000 me parece. Es una barbaridad de nivel. Aparte del daño que hace, obviamente. Pero. Fijaos. Qué chulo. Qué chulo. Qué chulo. A ver. Vale. Y me gusta... Aunque me gusta más este otro Wyber. Es más... Impresionante. Es como un Fénix. Un Wyber Fénix. Es brutal los colores. Este es 150. 50 niveles menos que el otro. Y también lo pillé allí. No me gusta que sea tan pequeño. Fijaos que no se adapta a la base. La base es casi del mismo tamaño que él. Y él debería ser bastante... Por lo menos un poco más que la base. Pero bueno. Y los animales a lo mejor más grandes. También. Más o menos. Vendrían siendo lo mismo. Se notaría el cambio. Y por último. ¡Tachán! ¡Tachán! La dermis de la pelona. No sé por qué salió así. En serio. Si yo tengo el pelo largo. A ver. Entonces. Sí. Fijaos. A ver. Vamos a quitarnos todo. Vale. Entonces vamos aquí. Accedemos al inventario. Y técnicamente. Vestimos al maniquí este. Lo ponemos aquí. Ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y bajamos un poco aquí. Y aquí le ponemos el arma. Y fijaos. ¡Qué chulata! No sé si se le puede poner la... También tiene varias poses. ¡Uuuh! Corazóncito. Ese mola un montón también. Vale. Vale. Mola también. Ya no mola. No me mola que me tenga... En saltando tu palo. Ahí quiero. Vale. Entonces. Por ejemplo. Le podemos quitar la lanza. Y le podemos poner esto. A ver. A ver. Vale. En teoría sí. ¡Hala! ¡Cómo mola! Yo sé que los escudos sí se le pueden poner. Vale. Yo recuerdo que los escudos sí se le podía poner. De hecho. Creo que en alternativo se puede poner escudo. Pasa que yo ahora mismo no tengo escudo. Y tampoco lo he aprendido. Pero molaría un montón. Nosotros de hecho en extinción teníamos así. Me parece una... Con una espada y un escudo. Estaba súper guay. Súper épico ahí. Bueno. Esto no está tan épico. ¿Por qué te pones ahí ya? Con la... Con las gopetas. Y no es cuestión. Ok. No es tan épica como la lanza. La lanza sí mola más. Porque... Es como más... Bueno. Pues así lo vamos a dejar. Vamos a poner aquí. Ya no tenemos ninguna encima. ¿Verdad? Pues ya habéis visto que todas las dermis se pueden adaptar a todas las bases que tengamos. ¿Vale? Se hacen pequeños, chiquitos o grandes. Ya hemos visto los niveles 10, 21 y 32. Puede ser. Ya no recuerdo. En el que podemos aprender las diferentes bases. Podemos aprender lo que vendría siendo la herramienta de taxidermia. En el nivel 10. Cuesta muy poquito. Puntos de engrama 3. Las bases cuestan 4 cada una. Y los materiales pues van variando un poquito. Es más que nada por entretenimiento. ¿Vale? Hay animales que la verdad es que de pronto nos gustaría tener. Porque son a lo mejor animales que son pareciosos. Sobre todo en esta clase de eventos en que podemos ver animales que pueden ser súper pintorescos. Cuando normalmente son bastante normalitos. ¿Vale? Entonces pues nada para tenerlos así. E incluso si eres muy nostálgico y todas esas cosas. Y pierdes a un animal pues. Aunque sea un poquito macabro. Porque yo también tengo. Yo sí lo vivo. Esto en la taxidermia me parece un poco macabro. Pero para conservar a tu compañero. Pues ya que no lo tienes. Pues por lo menos que te quede un recuerdito ahí. O incluso por plan de novelería. Como estamos ahora haciendo aquí. Con el personaje que puede hacerse también. No solo con Dino. Sino con personajes. Pues nada amigos. Espero que os haya gustado el video. Dale a suscríbete. Suscríbete al canal. Y ya nos vemos. Vale. Gracias.